¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo le quiero mucho el que siente todo lo que siento yo del frontínio a mí Quiero que tus manos me hagan mis caricias quiero estar bien Y algo en mi campeón, te lo debo a ti, porque aquel cariño que quisieron tanto, te lo dice a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!